Música Música Buscamos por ahí, yo que sé Vamos a ver, que ya estoy grabando ya Dale, dale, boludo Vamos Al medio, al medio Corre, al medio Tira, tira Van aparecen snipers aquí Por aquí, por aquí Me ha dado en la esta No, hay uno aquí ¿Dónde? Me ha aparecido ver a uno Bueno, no sé Aquí, aquí, metete, metete aquí tú ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde estoy yo, tú? No, te has flasheado ¡No! Me cago en la mar Me cago en la puta, tío ¿Has empezado a cegar? Pues atrás de ti tienes a uno, creo Mírale, mírale ¡No! No No se ha dado cuenta, que tonto No Uy, va, que malo Buena, buena Buenísima Ah, está aquí No ¡No! Mete, mete con el escudo ¡Eh! ¡Eh! ¡Pues que le he dado dos ya, tío! Si le he dado dos, tío, cuando se muere Venga, tío, no me jodas Cuando cierras ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Me han venido aquí un lag? Vale, vale, ya está Ya Sí, 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 le he dado dos Sí, sí, le habías dado dos Qué cosa más rara Corre, corre ¿Dónde estaba yo, tú? Bueno, no, no, se lo van a saber, se lo van a saber Vamos a otro sitio Aquí tú, en este sitio, en este sitio ¡Que hay uno, que hay uno! ¡Que hay uno! Ya, ya, ya le veo, ya Vale, ya está muerto Aquí aquí, a la casa, corre ¿Dónde la bomba? ¿Dónde la bomba? ¡Corre! Ten cuidado, ten cuidado por la espalda Ten cuidado por la espalda Ten cuidado por la espalda Coloca, coloca, tú, coloca Que te cubro Ven a colocar Ponte detrás mía, ponte detrás mía Detrás mía, corre No, no, detrás mía, detrás mía, tú Da igual Ahora, 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 eso es Ahora sí, ahora sí No, 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 no Anda deprisa que viene uno, eh ¡Corre, corre! ¡Oaah! Ey, tío, que estoy ¿qué estás ahí? ¿Qué estás ahí tú? Disactiva Acápate con el escudo ¡Ah, qué está ahí, qué está ahí! Jajaja Se ha tirado, me parece, eh Se ha tirado, va a aparecer por ahí O sea, ahí está, la ventana La ventana, la ventana La ventana, la ventana, detrás Ah en su putia video Hijo de la gran perra No, nada, no hago nada ya Joder, tío, si no me jodas Estoy cabrón Pero sí Y tal, y cual, hijo de puta Vamos, vamos, vamos A ver, que ahora me vendan ahí todos los tipos estos Otra vez Dejadme a mi hombre No me jodas No, pero si le he dado ya mil millones de veces No me jodas, ¿qué más quieres que le haga? O sea, está en la caja En las cajas ¡Lol! ¡Lol! ¡Acúchale! Te ha tirado el cuchillo, arrojadizo Te ha tirado el cuchillo, arrojadizo No, 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 no No, 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 no hace mojaje ¡Ay, mierda! Ostras, chaval Vaya basura Mira, está aquí campeando ¿Qué hace? ¿Qué haces? Te vienen por un lado, no me jodas Mátalo ¿Qué hace? ¿Por qué no lo mata? ¿Dónde va? ¡Está loco! Atentos a la siguiente Ha hecho un... Ha hecho un Trix o toque Ah, también lo ha hecho Cuscoe Venga, ahora empezamos del otro lado ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? Al medio también Yo sí, al medio, al medio ¿Dónde la bandera? ¿Dónde la bandera de A? Cuidado, eh Que ahí se va a ver en Dipper Ya están, ya están Corre, 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 corre Yo me quedo aquí, tú Colócame un AC4 en el escudo Cuando te callas las botas Ven, ven, tú, ven, ven ¿Dónde estoy? Haz lo que te he dicho Ponme un AC4 en la... No tengo yo AC4 Ah, verdad, verdad Pues te lo pongo No, mejor no, porque no me suicido Hay uno ahí, hay uno ahí Ten cuidado, eh Te van a venir por la espalda Te van a venir por ahí Vale, va Hay uno ahí, eh Misión Misión, pues que destruir Así, dale al uno todo el rato Al uno todo el rato Ahí, al espartaro Espartaro LOL Ahí, 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 ahí ¿Dónde la veo? Me voy, me voy Tú que te, tú que te Que no te veas, no te veas Va, va, que venga si quieres Que venga Yo te espero, majo Eso, es que venga por ti Casi, casi A la tortuga, ahí Tú, tú, la hacemos Buca aquí tú cuando me caes No, no, no Tú, 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 no te escapas Se va a ir a ver Me está ahí Una, una, una T4 Espera Siga ya Voy a ver si está en me No Aquí está Dale, dale No Me he matado Arrascadizo, arrascadizo Dale, dale Dale No te ha visto, tío Oiga Uy Que empanado el tío ese No he enterado que estaba detrás de suya Dale Uy, 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 uy No, no No, tío Pero si le he dado la última No le he dado No me jodas Buah, chaval Si le he dado, tío ¿Qué hace? ¿Qué hace este? ¿Qué hace este? La va a colocar Aquí tenemos otro loco de la colina ¿Qué haces, imbécil? ¿Pero qué haces? Vale ¿Qué coño hacía? ¿Qué imbécil? Es tontísimo ese Qué retrasado Qué retrasado Qué retrasado mental, chaval Ya te digo Sí ¿Qué haces, tío? Dispando al aire Noob, ya te digo Noob, no me mates, tío Bueno, tío, si te he dado Cuidado, eh, tú Voy a acampar yo, eh Palulpa va a ser el último No jodas, hombre No jodas No, ya me ha matado, tío Vaya mierda Solo quedas tú Pues sí que estamos bien Venga, Hawk Me matas a todos Eh, eh Venga, sí Vale, 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 vale Jugamos A todos Te queda uno, te queda uno Vamos, vamos El fin de cuatro Está la jugada, la jugada De cinco No, de seis El último Y que tú matas a todos Hostia, chaval Gua, chaval Alcojonante, va Pero la verdad Que les tiro Les tiro ¿Eh? Joder, cuatro segundos Ala, humo para ellos No me jodas Lo fallo Tú, ¿dónde estás, tío? Hostia Joder, otra vez el último Joder, otra vez el último Joder, otra vez quedas solo tú Joder, pues sí Está arriba, eh Te vuelves loco, Hawk Cuidado, cuidado Por la izquierda Por la izquierda No, no, que es el último Tú Ah, vale Que a mí no me pueden matar Que el último Tú, imbécil Pero imbécil Me cago en la puta Jajaja Y tal, ¿no? No, ni si me ha dado Pero bueno En el pie Bueno, pues nada Derrota Ay, ay, ay Y cosas La killfeed game Me he hecho Joder Ha sido buenísima Ha sido buenísima No, no, que es el último Gracias.